¡Ay, mi purunguito! ¡Ay, mi purunguito! ¡Ay, mi purunguito! ¡Ay, mi purunguito! ¿Qué te has hecho en la cara? ¡Oh, no! La casa está destrozada. ¡Tiene mi tarjeta de crédito! ¡Y tú! ¿Qué coño te has hecho? ¡Yo qué coño tengo en la cara! ¡Soy el jodido Black Alien! ¡Hay un tigre en el baño! ¡No, no puedo creer! Chavales, el vídeo de hoy trata sobre la hamburguesería de MrBeast Porque yo ya probé en Estados Unidos Os tengo que decir una cosa, es una basura Es la peor hamburguesería que me he comido Y no estoy exagerando, y lo más loco es que aquí en Córdoba Hay hamburguesas de MrBeast Y diréis, bro, que es imposible que en Córdoba Sí, MrBeast vive en Córdoba, chicos Se ha comprado su segunda residencia MrBeast es Córdoba Pero qué pasa, que abre dentro de un rato Así que, primero, Flor de Levante La heladería más antigua de Córdoba 1934 Ah, por cierto, voy a comer helado Un sparring, un sparring Por las dos fosas Bro, me entra aire por las dos Es que lo escuché desde aquí, eh, que suena demasiado Qué locura ¿Quieres meter el dedo? Voy a ser Real G Y os tengo que decir que ya probamos el helado Ya lo probé el otro día A ver, a mí lo que me llama la atención ¿Hay pistacho? No, tengo uno que lleva pistacho Ah, pero aquí va pistacho Es que el otro día, en la otra, sí que tenían pistacho Pistacho siempre los tenéis que pedir, ¿vale? Vale, yo te voy a pedir la tarrina grande Y te voy a pedir el de almendra con pistacho ¿Qué tal la leche merengada? Eh, uno de los más tradicionales De los más tradicionales Mira, ¿lo quieres probar? Sí, puedo probarlo Uh, qué buena esta Vale Normalmente es hecha con canela Uh, parece como arroz con leche Sí Uy, este 100%, eh Y las palomitas de caramelo salado Ese está muy bueno ¿Sí? Tengo buena combinación, yo creo que sí Me separo de ti Me separo de ti Me separo de ti No sé quién tiene menos ritmo Es una locura No, es que a ver ¿Tú por qué no aportas nada a la canción? ¿Por qué? A ver, es el mayor y... Ya, pero él está cantando Yo estoy haciendo... Yo soy un... Ayuda, ayuda Que hay ritmo Venga, que estamos en corto ¡Vale! A ver, voy a comérmelo con galletitas, así Tío, nunca he probado un helado con canela ¿Está bueno? Es como si fuera arroz con leche, bro ¿Sí? ¿Arroz con leche, eso? ¿Ah, tú has pedido lo mismo que yo? No, el de palomitas Es este Buuuh, ese es muy top El de palomitas saladas Es locura Palomitas caramelizadas saladas Sabía palomitas, eh ¿Tiene la palomita en trozos? ¿De qué te has pedido tú? Tarta de queso, malibú, chocolate blanco Pensé que era limón y fresa, eh O sea, me iba a caber Cuando vas al comedor y dices ¿Qué lado quieres? ¿El de fresa o el de limón? El de limón Con fresa Y un poquito de nata El otro día probé el pistacho Top, top, top Es que siempre están buenos Y uno que me sorprendió mucho Fue el de Filipinos ¿Filipinos? Sí, bro, súper random Muy bueno también No, no, Filipinos blancos, ¿o que sí? Sí, era Filipinos blancos ¿Quién era locista con los filipinos no blancos? O sea, te embocó a ti y se chocó contra ellos Porque no lo había No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer ¡Cuidado tú, cuidado! Bro, adiós a las cordoveñas Adiós a las cordoveñas ¿Se acabaron las cordoveñas para Felipe? Tú, mis cordoveñas Jhonny, eres tú el que va a gritar Hay un tigre en el baño O sea, vale, la escena es Tú te levantas Tienes la cámara en la cara Estás como mareado, ¿vale? Te tropiezas en Felipe Le haces ¿Qué coño tienes en la puta cara? Felipe Como te grites ¿Qué tienes en la puta cara? Haces tú ¡No! ¡Tienes mi jodida tarjeta de crédito! Rollo muy americano Y de repente me señaláis los dos a mí ¿Pero qué cojones tienes en la cara? Y hago yo No puede ser Y de repente, Jhonny, cuando escuches ya todo esto Cuando ya hables ya todo último Gritas tú ¡Hay un tigre en el baño! 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 Y entras y haces tú Haces tu movimiento ¿Qué? ¡Hay un tigre en el baño! Bueno, espero que se quite esto A ver, yo creo que se hace así, ¿no? O sea, los de los tigres... Sí, como mojando como... No hemos tenido infancia, bro Nunca nos hicimos esto Es que nos hicimos estas vajas, tío Vale, este por aquí Por un lado Un sketch digno del rewind, tío Es, es un sketch increíble este Y este va desde aquí Va a quedar guapa, también te lo digo, eh O sea, yo creo que está guapísimo Tú me estás mojando, tío Ah, qué rico, pa No, que me está gustando Ah, vale, vale Uh, se te ha pegado ¡Qué guapo, bro! Se ha pegado ¡Boooo! ¡Es Mike Tyson! Hostia Tú me gustas, eh Deberías hacértelo de verdad, tío ¿Tú crees que me harías con una cordobeña? Sí Con una cordobeña... Una cordosiesa Una cordosiesa Tiene que dar un asco verme con esta bigotera todo el día Chavales, ya tenemos las burgers de Mr. Beast A ver, Mr. Beast Córdoba 3,5 solo una valoración Se supone que es nuevo Esto ha llegado ahora, Alvarito Esto es algo fresco, bro Esto es una novedad de Córdoba, tío La única valoración que tiene no es buena Y viene de parte de Irene 3,5 Y fin Sí, Irene no ha aplicado más datos Vamos a ver qué tienen Como Beast Style Como Sandwich Pollo Yo creo que me molaría pedir las mismas que pedimos en Estados Unidos Y hacer la comparativa Sí, hacer la comparativa El Beast Style Esa es como la más famosa La de Mr. Beast, ¿vale? La clásica Tenemos la Chris Style Esta es la que le mola a Chris Tú, las fries eran lo peor, bro Es... daban asco Es que esto ni la quiero pedir Vamos a ver la Chandler Style Dos más de carne sazonadas con queso americano y pan de hamburguesa Un poquito demasiado simple, yo creo, ¿no? Pero la añadimos, ¿no? Chris Deluxe Este sí me acuerdo que era al revés Esta mola porque es Una vez más de carne sazonada con cebolla a la plancha Queso americano fundido en pan de hamburguesa invertido, bro Esa me gusta, ¿eh? Esta la añadimos también ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué está haciendo su cuenta acá? ¿Pero qué locura es esto? Vale, tenemos el Crispy Chicken Que es con pollo frito Y luego está el Crispy Sandwich Que es el mismo pero con Crispy picante Dato curioso Con la hamburguesería de Mr. Beast, ¿vale? Uy, cuidado que tienes La hamburguesería de Mr. Beast No pertenece a Mr. Beast O sea, no es suya Él se ha desligado Les ha denunciado Y creo que le han tenido que pagar un pastizal Sin embargo, ellos pueden seguir usando su nombre ¿Cuál es la movida? Que Mr. Beast al principio tenía sus derechos Y vendían hamburguesas en Estados Unidos ¿Qué pasa? Que no son locales fijos de Mr. Beast Burgers Son locales de otras cadenas O sea, otro restaurante Tú tienes un restaurante que se llama Pepito Pizzas Y tú dentro de tu Pepito Pizzería Empiezas a hacer hamburguesas de Mr. Beast Y empiezas a venderlas ¿Cuál es el problema ahí? Que tú las puedes hacer muy bien O las puedes hacer muy mal Entonces muchos, muchos locales Empezaron a hacerlas muy mal Sobre todo en Estados Unidos Del mundo no lo sé Mr. Beast empezó a decir Oye, bro, me estoy jugando mi nombre Denunció a esta peña Que le lleva toda esta movida de Mr. Beast Burgers Y creo que ahora están separados Hay un lío tremendo Así que lo más probable es que Mr. Beast Córdoba No tenga nada que ver con Mr. Beast Igual hay que verse el vídeo de Big Twist Burgers Que os lo dejo aquí mismo Aquí está Uy, cómo conectamos todos los vídeos, tío A ver, 63 pavos, eh Un poco hijos de puta Bueno, chavales Las hamburguesas Parece ser que están llegando Desde Greenville, Estados Unidos Cuidado, mira Mira, justo Que increíble, ¿verdad? Increíble Iban a llegar hace una hora Hola Muchas gracias Voy a estar ya, ¿no? Ya lo tenemos aquí A ver, chavales Reunión Reunión de team Hola, no conocerte Hola, Mr. Beast Quiero conocerte Hola, Mr. Beast Hola, Mr. Beast A ver, vamos a ser sinceros Si es buena Se dice que es buena Tenemos la Chicken Tenemos la favorita de Carl Tenemos la Chandler Otra Chicken Es que son dos chicken No es picante y una, ¿no? Beast Style Esta es la de Mr. Beast Creo que esta es la mejor de todas Diría yo Y luego Estas son las patatas Vamos a abrirlo Ey, 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 ey No están tan mal ¡Listo, chicos! Todo el mundo tiene que pichar Eh, 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 eh Sin más Básicas No está mezclado el sabor, eh Tío, Felipe Se te queda ahí No sé, perdón ¡Vamos! 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 Mr. Beast Style Esa es la de Mr. Beast, ¿vale? La OG de Mr. Beast Así tiene buena pinta No voy a mentir Doble carne Queso Pan Así tiene buena pinta Ataque Los sabores están separados, tío Todo ¿Qué? Me sabe la mangona, tío No le encuentro sabor a la salsa Chicken picante Si esto no tiene sabor Me rindo, bro Uy, esta es más pequeñita, eh Esto va a ser un mierdo Esto va a ser un mierdo, bro Qué locura, tío Son nuggets Son nuggets un pan Es terrible, es terrible Es terrible Mira, me han atracado Además han armado Fíjate que Voy a decir una cosa En Estados Unidos si eran malas Son peores Y mira que no esperaba Que fueran peores, eh Robada, bro Pero estafada máxima, eh Cuatro lechugas Y dos nuggets, bro ¡Qué locura! Viva España